Mujer por eso te vienes, querés verme en el estilo de esas formas que te vienes Te forman mi mandra, mi vidrio, solo mi amor es el bien Mujer por eso te brindas auxilio, ese será mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que a todas despiertas lleno Como de la orquídea no hay flor que no sienta envidia La rosa se abuga a mí, ya tú eres la que más me quiero De tus labios es mi sed, ni tengo de amar que un hambre Mujer por eso te encantó de ver, son como la miel en hambre y no te me vas a perder Una vez llego de a tarde Querés ser a mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que a todas despiertas lleno Como de la orquídea no hay flor que no sienta envidia La rosa se abuga a mí, ya tú eres la que más me quiero Un calizallo en tu boca, callo que lento silueta, sensaciones me preocupan Que solo verte mi piel y mi cera, si se abunda Que solo verte mi piel y mi cera, si se abunda Uuuu, la marte es mi meta Querés ser a mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza que a todas despiertas lleno Como de la orquídea no hay flor que no sienta envidia La rosa se abuga a mí, ya tú eres la que más me quiero